Todo empieza en una librería, con una señora, comprando un libro para su hijastra, es un libro de terror para adolescentes. Recibe una llamada de su amigo Ryan, y en ese momento, él cuelga. Más tarde conocemos a Ryan, al parecer, era el amigo de la vendedora. Se despiden y más tarde Ryan se va, mientras la vendedora organiza sus libros. Un men, vestido, con ropa de calavera, intenta asustarla y asesinarla, pero casi no. ¡Uh! ¡Estuvo cerca! Pero no se rinde, empieza la persecución y la persigue por todas partes, hasta alcanzarla y terminar con ella. La vendedora antes de morir descubrió quien lo hizo, fue su propio amigo Ryan. Más tarde la policía asesinó al asesino. Antes de empezar con el video, te pido que te suscribas al canal y dejas tu hermoso like, para superar los 30 suscriptores, antes de terminar esta trilogía que se divide en tres partes. Ojalá, ojalá, ojalá. Maldita suerte. Después de esa intro de 10 minutos, empieza la calle del terror, parte 1, 1994. Conocemos a Dina, que le escribe una carta a su novia Sam, mientras mira las noticias. Y en las noticias, hablan de la tragedia que ocurrió anteriormente. Luego conocemos a su hermano Josh, que habla con algún desconocido por computadora. Nunca entendí esta parte de la película, porque estaba en inglés, y tampoco influye en la película, creo. Bueno, al parecer sí importan, así que se los voy a explicar. Josh estaba hablando por internet con una persona que sabía muchísimas cosas de brujas, y también investigaba muchísimas cosas sobre ellas. Tenía un muro completo. Es hora de la escuela, y los hermanos tienen que asistir a clases. Al parecer a Josh en la escuela le gustaba una niña hermosa. Al parecer era la amiga de su hermana Dina. Tiene una cara bonita, pero en la película tiene el papel de una chica mala. Ella y su amigo venden polvitos para que te pongas en modo creativo. Al parecer casi le enviaron a su hermano a ser creativo en el cielo con una sobredosis. Pero tranquilos, sobrevivió. Digo todo esto porque es importante al final en la película. Al director de la escuela les informa a los estudiantes que tendrán una vigilia con velas, en honor a los trágicos eventos que sucedieron anoche. El evento iba a ser protagonizado por dos secundarias. La secundaria de Dina, la de Shady Sound, y la de Sonny Beals, un barrio vecino. En el evento, Dina mira a su exnovia Sam, que se consiguió ahora un novio. No soporta verla, y sale a relajarse un poco. Y Sam salió tras ella, al parecer si la quería todavía un poquito. Al parecer, Dina y Sam eran novias cuando estudiaban en Shady Sound. Pero Sam dañó la relación, al cambiarse a la secundaria de Sonny Beals, un barrio vecino. Mientras las dos hablaban, la secundaria de Shady Sound y Sonny Beals no se llevaban tan bien, y empezaron a darse madrazos. Los azules son de Shady Sound, y los rojos de Sonny Beals. Y así, terminó el evento, y mientras regresan a casa, los estudiantes de Shady Sound en el autobús, tres de Sonny Beals, los persiguieron en un auto chafita. Al parecer, era Sam y su novio nerd, y un panita por ahí. Y Dina, arroja un barril de pintura, al parabrisas del auto donde viajaba Sam, haciendo que el auto se estrelle. Sam, baja del auto, y le sangra la nariz. Se toca la nariz, y vuelve a poner las manos en el piso, y en ese momento tiene un espejismo en su mente. ¡Yo por ahí no paso! Luego llega Simona a tratar de calmarla, pero en ese momento Sam, escupe sangre en su camiseta. Luego llega la policía, para averiguar qué pasó, pero nadie dice la verdad, todos mienten. Llegó a su casa y se quedó dormida, y su hermano la despierta. Y mira su zapato, manchado con gotas de sangre. Luego mira las noticias, y podemos ver a Ryan, aparecer en las noticias, el men que asesinó a su amiga al principio del video. Mientras habla por teléfono, alguien llama a la puerta, pero nadie atiende, ya que su hermano, estaba en medio de un pvp, así que, nadie. Y por la ventana, pueden ver a alguien, vestido con ropa de calavera. Dina cree que es el novio de Sam, así que no le para bola, y regresa a su cuarto. Luego vemos a Kate, la amiga de Dina, la que vendía polvitos para ponerte en modo creativo. Al parecer vivía con Seimo, él todavía tenía puesta la camiseta donde Sam, escupió sangre, y en ese momento se la quitó. Alguien más estuvo en su casa, y cuando fueron a revisar, era el men de la calavera, que buscaba algo entre las ropas sucias. Ellos creían que era el novio de Sam, que les estaba tratando de joderles la vida. Pero no, no era. Todos sus amigos se reúnen, y se van al hospital donde estuvo Sam. Allí, ella estuvo con su novio, y le dicen a Sam, que le diga a su novio, que deje de molestarles, porque les está causando muchos problemas. Luego vemos a Kate y a Seimon, que están tratando de sacar dulces de la maquinita, pero no tienen dinero. Así que le preguntan a Josh, él es un crack antisistemas. Les consiguió muchísimos dulces gratis en la maquinita, él sabía cómo hacerlo. Yo soy un antisistema, yo rompo la regla. Y mientras Sam y Dina hablan, por la espalda, matan al novio de Sam, y ahí descubren que él, no era el que los estaba jodiendo, sino, alguien más. Y mientras los tres hablan y bromean en el pasillo, de repente. Eran Sam y Dina, que estaban siendo perseguidas por el men de la máscara. Los tres huyeron del hospital, y mientras tanto, Sam y Dina estaban siendo perseguidas por el men de la máscara otra vez. El men termina con la vida de un pasante del hospital, y luego va por Sam y Dina. Ellos le meten a un madrazo, y logran ver quién era. Era Ryan. Al ver a Ryan, que regresó de la muerte, ellos huyen del lugar lo más rápido posible. Sus amigos quedaron afuera. Sam y Dina entraron a la estación de policía, para avisarles que Ryan estaba vivo. Pero ellos aseguraron matar a Ryan, y no les creyeron nada. Mientras los tres hablan y esperan afuera, Seimon se separa, para hacer sus cosas. Sam y Dina, al ver que la policía no le hace caso, de uno de ellos, roba las llaves de su casillero. Y mientras Seimon hacía sus necesidades, escucha a una niña cantar una música desde lejos. Al acercarse, es una niña deforme, y le persigue, para terminar con él. ¡Ese es el diálogo y no mames! Mientras tanto, Dina y Sam llegaron a la ambulancia, y lograron robar un rifle de la policía. Con ese rifle, lograron salvar a Seimon, de ser ejecutado por esa niña. En la casa, Seimon le cuenta a sus amigos, del porqué le pasó eso, y cómo le atacó la niña. Al parecer, Josh, sabía muchísimas historias de las brujas, y del antiguo pasado de Shady Sounds, el barrio donde vivían. Josh, al escuchar toda la historia de cómo atacó la niña a Seimon, él, les cuenta la aterradora historia. Ella, o sea, la niña, estuvo muerta hace 30 años atrás, de la misma manera que Ryan. Los dos, estaban conectados, y había muchísimas personas más, que murieron de la misma manera, y terminaban asesinando a todas las personas que les rodeaban. Todas las personas que se volvían dementes, y terminaban con las personas que les rodeaban, tenían algo en común, y había alguien detrás de todo esto. Por supuesto, era Sarah Fields, una bruja que hace muchísimos años atrás fue ejecutada. Su último aliento, fue terminar con todos los habitantes de Shady Sound, y así, lograr su venganza. Y Sam, les cuenta que cuando tuvo ese accidente al inicio del video en el automóvil, vio a la bruja, así que, van al lugar para vivir, que es lo que pasó allí. Y sí, efectivamente, el lugar donde Sam tuvo el accidente, era el lugar donde sepultaron a la bruja, encadenándola. Los amigos de Sam, creyeron que ellos profanaron su tumba dañándola, así que, buscaron algo y repararon sus huesos, y lo volvieron a enterrar, pero esto, no funcionó de nada. Apareció un hachero, tratando de terminar con todos, no les dio más opción, que huir del lugar. En la ambulancia, de regreso a casa, todos echaban la culpa a todos, pero Sam menciona que ella, profanó la tumba de la bruja, así que ahora, la bruja, quiere solo a Sam. Pero más tarde descubren que no, la bruja, simplemente quería la sangre de Sam. Por eso la calavera, visitó la casa de Simon y Dina, porque los dos, tenían algo de sangre de Sam. Así que sus amigos, idearon un plan perfecto para terminar, con todas las calaveritas que les estaban jodiendo a Sam, solamente querían su sangre, así que, ya tenían el plan perfecto. El plan consistía en, usar un poco de sangre de Sam, para así conducir a todos los dementes del lugar donde estuvo Sam, y cuando ellos lleguen, encender fuego a todo el lugar, y así, terminar con todos los dementes que querían la sangre de Sam. Por cierto, los dementes son tres, el hachero, la niña que intentó terminar con Simon, y el men de la calavera. El plan, fue a la perfección, los tres llegaron por Sam. Cuando los tres dementes estuvieron juntos, le prendieron fuego a la habitación, y así, terminaron. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Este sí es mi ídolo! Pero falló el plan, ya que los dementes, eran inmortales, y se volvieron a regenerar. Así que sus amigos, ya no sabían qué hacer y desisten. Ahora, van a entregar a Sam a los dementes, para que ellos hagan con ella lo que quiera, y así, ellos salvarse. No, no, ¿este es tu ídolo? El mío no. El mío ya no. Pero su novia Dina, no está de acuerdo, pero a ellos no les importa, así que dejan a Sam sola, para que los dementes, hagan lo que sea con ella, y ellos, se encierran en un cuarto seguro. Pero más tarde se arrepienten, y salvan a Sam de los dementes, y buscan otra solución. Así que encontraron otra salida. Años atrás ocurrió algo parecido con otra chica, pero a ella no tuvieron que asesinarla ni entregar a los dementes, así que le llamaron para preguntarle cómo lo hizo, pero nadie respondió. Y en el periódico encontraron que la niña murió por un minuto, y luego otra vez sobrevivió, así que ellos tenían que hacer lo mismo para que los dementes dejen de molestarla y que Sam sobreviva. Luego, vemos al policía que llega a una casa a dejar una nota diciendo, está pasando otra vez. Tal vez esto sea una referencia de esta trilogía, pero en la parte 2. Misterios, misteriosamente misteriosos. Mientras tanto los amigos de Sam, llegaron a un supermercado, porque ya encontraron cómo matar a Sam y volver a revivirla. La única manera era darle una sobredosis de eso que te ponía en modo creativo, pero para evitar que vayas al cielo, existía una manera para revivirte. Eran las pastillas de la adrenalina, te inyectabas eso y pum, como nuevo, de vuelta. Así que eso exactamente le iban a hacer los amigos a Sam. Y para confundir un poco a los dementes y ganar tiempo, los amigos se echaron un poquito de sangre de Sam en toda su ropa. Y así Sam empezó con la sobredosis. Ese procedimiento iba a tardar 10 minutos, así que tendrían que apresurarse porque los dementes llegarían por ella. Mientras tanto, sus amigos estaban separados en distintos puntos del supermercado, listos para cualquier peligro. Los dementes estaban llegando, y aún no terminaban con Sam para traerle de vuelta la vida. Así que los dementes irían por Sam y por sus amigos. Su amiga les salvó, pero tenían que seguir. Tenían que terminar con Sam para detener todo esto. Todos los dementes habían llegado, e intentaron atacar a todos sus amigos. Empezando por la amiga de Dina, luego por Seymour, y luego por Josh. Valieron madres. Santa madre de Cristo, de todos los pecadores, sálvame. La primera amiga en irse al cielo, es la amiga de Dina. Terminaron con ella, fatalmente. El segundo en irse, es su amigo Seymour. F en el chat. Él no tenía la culpa. No era un niño malo. ¡Wey! ¡No! Mientras tanto, Dina ahogaba a Sam, porque eso de la sobredosis no sirvió. Y cuando todo está perdido, por fin lo logra. Y así, los dementes desaparecieron y le dejaron en paz. Y ahora el trabajo más difícil sería, revivir de nuevo a Sam. Caso que parece imposible, pero al final lo lograron. La policía interrogó a los tres sobrevivientes, a Sam, a Dina y a Josh. Por alguna extraña razón, los policías lo obligaron a los tres a mentir. Para que todo esto parezca una pelea de amigos que terminó en un trágico final. Todo terminó y Sam y Dina planean salir esa noche a divertirse. Sam y Dina estaban felices acostadas sobre la cama y reciben una llamada telefónica. Era de la niña que les llamaron anteriormente para que les diga cómo sobrevivió al ataque de las brujas y los dementes. Ella le advierte que aunque terminen con los dementes, no podrán terminar con la bruja. Ella tiene el control de todo, así que puede hacer cualquier cosa con Sam. Y en ese momento Sam ataca a Dina. Ella se estaba convirtiendo en una demente. Y mientras tanto, Josh regresó al chat. Esta vez no les voy a explicar de qué se trataba. Ya es de la final de la película. Y entre la pelea de Dina y Sam, Dina ganó. Le ató con las cuerdas del teléfono a Sam para que no haga más mamadas. Y así termina la calle del terror, parte 1. Esta historia continuará. Nos vemos en la calle del terror, parte 2. Y fin. Si te gustó el contenido, suscríbete al canal y deja tu hermoso like. Nos vemos hasta la próxima. Buenas. Todo empieza donde nos quedamos. Y esta vez nos vamos a enfocar en el hachero que vimos en la primera parte de la calle del terror. Ahora conocemos a una nueva integrante de esta trilogía. Se llama Berman. Ella. Mira las noticias en la televisión de todo lo que tuvieron que pasar Sam y sus amigos. Y nos damos cuenta que el papel que dejó la policía en la calle del terror, parte 1. Era para ella. Más tarde, llegan Dina y su hermano Josh. Para pedir ayuda a Berman. Para que les dé una razón por la que Sam enloqueció. Era ella la que les llamó en la parte 1. A decirles que la maldición de la bruja no había terminado. Y que nunca terminará. Y le muestran a Sam. Berman, al verla toda enloquecida. Mencionan que la saquen de Shady Sound lo más rápido posible. Ya que solo así la podrían salvar. Y ella les empieza a contar toda la historia del cómo sobrevivió la noche del 12 de julio de 1978. En el campamento de Nightwing. Y empieza la calle del terror. Parte 2. 1978. Si llegaste hasta aquí. Deja tu hermoso like y suscríbete al canal. Ya que así me ayudas muchísimo. Y ahora. Continuemos con esta trilogía. Al principio. Vemos correr a Berman a toda madre. Porque es perseguida por sus compañeros. Ellos la acusan de ser bruja. Y lo atonan a un árbol. Y tratan de quemarla. Bueno. No. Porque llega un bro a salvarla. Al parecer. Berman. Es una niña mala. Luego conocemos a Tommy. Y a su novia Cindy. Cindy. Es la hermana de Berman. Y también conocemos a Alice. Y su novio. Que están en medio de un frutifantástico. Y son interrumpidas por Cindy. Ellos también consumen hierba. Y Alice. No se lleva tan bien con Cindy. Porque ella le contó algunas cosas. Así que le dice soplona. Luego. Vemos llegar a Berman. Con la enfermera. A que le cure sus heridas. La enfermera. Se llama Clint. Ella es una señora. Que perdió a su hija. Ruby Lane. Hace muchísimos años atrás. Ella. Terminó asesinando. A siete personas. En una fiesta. Y más tarde. Terminó con su vida. Su hija. Cantaba en un coro. Y así. Terminó su vida. Así que. Desde ese momento. La enfermera. Se la pasa averiguando. Cómo detener. A la bruja. Sarah Fields. Que poseyó a su hija. Y así. Cobrar un poco de venganza. Luego vemos a Cindy. Que habla con su novio Tommy. Y le cuenta. Que yo no quiero estar. En este trabajo. Y quiere salir. De Shady Sound. A un lugar mejor. Más tarde. Vemos entrada. A la enfermera. Lynn. Por Tommy. Ella entra con un puñal. Y trata de terminar. Con su vida. Y menciona. Que vio su nombre. En la pared. Y que esta noche. Va a morir. Por eso. Ella trató. De hacer eso. Pero falló en el intento. Y terminó inconsciente. Estuvo cerca. Luego conocemos a Sheila. La niña. Que le molesta a Berman. No es importante en la peli. Pero igual se los digo. Luego conocemos a Nick. Al parecer. Él es el futuro policía. El May. Que le disparó a Ryan. En la calle del terror. Parte 1. Luego mientras comen. Tommy está muy asustado. Porque la enfermera. Le dijo que esta noche. Iba a morir. Y no puede ni siquiera comer. Pero Cindy. Piensa que tal vez. La doctora. Se echó una hierba. Y por eso le atacó. Esa noche. Sonny Bills. Y Shady Sound. Se enfrentarán. En un equipo de fútbol. Al parecer. En ese tiempo. No se llevaban tan mal. Como en la primera parte. De la calle del terror. Cindy. Trata de averiguar. Qué pasó con la doctora. Y por qué enloqueció. Y atacó a Tommy. Y pregunta a su hermana. Berman. Pero ella. Solo la ignora. Luego vemos a Tommy. Entrenando a los niños. De Shady Sound. Él. Ya se siente muy mal. Y va con Cindy. Al consultorio de la enfermera Lynn. Para averiguar. Qué había ocurrido. Encuentran un frasco. Y un libro. Pero en ese momento. Llega Alice y su novio. Y le quitan las dos cosas. Era un diario de la doctora Lynn. Alice al leerlo. Se da cuenta que es un mapa. E irán al lugar. Para averiguar. Qué esconde la doctora Lynn. Luego vemos a Nick. Hablar con Berman. Al parecer a Nick. Le gusta Berman. Alice y su novio. Encuentran el lugar. Y se dan cuenta que la enfermera Lynn. Trataba de encontrar los huesos de la bruja. Y su mano. Ya que cuando se juntaban la mano con sus huesos. La maldición se rompe. Y recordemos que la enfermera Lynn. Trataba de buscar venganza contra la bruja. Porque ella poseyó a su hija. Luego. Encuentran la cueva. Donde Sarah Fields. La bruja. Hacía sus maldades. Y entran para averiguar. Qué había allí. Y Tommy. También entró. Pero él. Ya se sentía mal. ¿Dónde está tu honor basura? Alice. Encuentra la marca de la bruja. Y se da cuenta que Sarah Fields. Se cortó su mano. Para hacer un pacto con el diablo. Y tener vida eterna. Mientras tanto Tommy. Ya estaba enloqueciendo. Al parecer lo que le dijo la enfermera. Era cierto. Mientras lee en los libros. Alice. Tiene que mostrarle algo a Cindy. Y le muestra los nombres tallados en la piedra. Con las uñas. Y ahí estaban los nombres de todos los asesinos. Y ahí estaba incluido Tommy. Ahora Tommy enloqueció. Agarró un hacha. Y terminó con el novio de Alice. Super F en el chat. Ahora. Irá por Alice y Cindy. Ellas. Tratan de escapar. Y se quedan atrapadas. Porque las piedras se derrumbaron. Pero están vivas. Eso importa. Tommy estaba poseído por la bruja. Y ahora. Es el origen del hachero. Hará muchas travesuras. Luego vemos a Sheila. La que le hacía bullying a Berman. Berman le tendió una trampa con cucarrachas. Y la encerró en el baño. Más tarde. Vemos a Alice y a Cindy. Discutir por qué Cindy no cree en las brujas. Pero Alice descubrió que la enfermera. Solo quería salvar al pueblo de Shady Sound. Rompiendo la maldición de la bruja. Pero vio el nombre de Tommy. Tallado en la roca. Y solo quiso evitar que Tommy. Enloqueciera y terminara asesinando a más personas. Por eso quiso terminar solo con Tommy. Para evitar todo eso. Pero no lo logró. Ahora Tommy hará muchas travesuras. Empezando por un niño de Shady Sound. F por el bro. Qué mala suerte que se cargan los nerds. Luego Nick. Habla con Berman. Y le cuenta que va a ser policía cuando sea adulto. Aquí nos damos cuenta que él. Era el policía que disparó a Ryan. Y también le dejó una carta a Berman. Era él. En la calle del terror parte 1. Ya que en esta trilogía. Vamos de forma descendente. Hasta llegar al origen. Ya que no podría resumirles desde el origen. No habría ningún misterio. Y no tendría lógica. Luego Alice y Cindy. Encuentran el mapa de la bruja. Y descubren que tal vez hay una salida. Mientras hablan de Tommy. Y llegan hasta un corazón lleno de insectos rodeándolo. Y al tocarlo. Tiene una visión. Y se vuelve loca. Y mira muchas cosas. Hasta lastimarse las piernas. Mientras tanto en el campamento. Nike. Era el líder. Y estaba encerrando a todos los niños. Para mantenerlos seguros. Después de descubrir que Tommy. Asesinó al niño nerd. Luego las niñas. Preguntan por Sheila. Y Berman sale a toda madre. Porque ella la encerró en el baño. Y también vemos a dos personas. En medio de. Bueno eso. Después. Se echan una hierbita. Y escuchan un ruido. Y cuando la chica va a ver. Pum. Tommy. Terminó con ella. No. Returbiado. Luego Alice. Menciona que en su visión. Cuando tocó el corazón. Vio morir a muchas personas. De Shady's. A Oni, Soni, Bills. Pero Cindy no le cree. Mientras la ayuda a curar. La herida de la pierna. De Alice. Y pide disculpas. Por ser una soplona. Ya que antes. Cindy también se echaba hierba. Pero dejó esa vida. Y por eso. Alice la odiaba un poco. Pero ya se reconcilian. También descubren. Que están debajo de los baños. Del campamento. En los inodoros. Luego vemos a un grupo de niños. Discutir por cualquier cosita. Y llega Tommy. Y los termina matando uno por uno. Más tarde. Vemos llegar a Berman por Sheila. Y ella le mete unos madrazos. Vaya coincidencia. El lugar donde estuvo Sheila y Berman. Dándose madrazos. Alice y Cindy estuvieron debajo de ellas. Y les piden ayuda. Por otro lado. Nick. Descubre que los niños fueron asesinados. Y vomita. Y luego. Llega el bro que estaba en el medio del delicioso. Con la chica. Y le dice que él no hizo nada. Todo asustado. Y le envía a avisar a más personas. Que hay un asesino en este campamento. Mientras tanto. Berman y Sheila sacaban a Cindy. Y Alice del inodoro. Pero en ese momento. Llega Tommy por ellas. Y termina con un bro. Que fue demetido por ahí. Y Alice y Cindy. Ya no lograron salir. Y Berman. Tuvo que huir. Y mientras huye. Berman se encuentra con Nick. Él le cuenta. Que sacarán a los niños. De allí. En un autobús. Pero en ese momento. Llega Tommy por los dos. Y trata de terminar con ellos. Libera una serpiente. Para que vaya por los dos. Ya que a las serpientes. Les gusta la sangre. Luego toma a Berman por el cabello. Y se mete en Nick. Tom le guiara a Nick. Pero Berman huye del lugar. Ese es un verdadero hombre. Mientras tanto. Alice y Cindy. Encuentran otra salida. Y Berman descubre. Que el autobús con los niños. Ya partió del campamento. Y se quedaron solas ahora. Y por otro lado. Alice descubre. Que cuando están cerca. De los huesos de la bruja. Ellas sangran. Entonces ella sangró. Y encuentra la mano de Sarah Fields. Y Cindy encontró la salida. Y estaba tratando de salir de allí. Mientras Berman era perseguida por Tommy. Tommy encontró a Berman. Y ahora irá por ella. Y Cindy aún no lograba salir. Berman le apuñala a Tommy. Pero este bro no siente nada. Y ahora terminará con Berman. Y ella le coloca un saco en su cabeza. Y así. Es como aparece en la calle del terror 1. Pero llega su hermana Cindy a salvarla. Ella apuñala a Tommy. Y todo se terminó. Y se dan un abrazo con un te quiero. Y se piden disculpas por todo. Cindy logró salir. Y salvó a su hermana Berman. Y luego sale Alice. Por el mismo lugar que Cindy. Y todas se reunieron. Y le muestra la mano de Sarah Fields. Que al juntarlo con sus restos de huesos. La maldición se romperá. Pero Berman sangra en los huesos de Sarah Fields. Y cuando alguien sangra en sus huesos. Ella la buscará. Y enviará a todos sus dementes. Para terminar con ella. Vemos el corazón rodeado de insectos. Desde allí. Todos los dementes cuando son asesinados. Se vuelven a regenerar. Entonces Cindy y Berman. Irán a sepultar la mano de Sarah Fields. Con el resto de sus huesos. Para así. Romper la maldición. Pero en ese momento. Llega Tommy regenerado. Y termina con la vida de Alice. ¡Wey! ¡No! Pero luego Cindy termina con él otra vez. Ahora todos los dementes salieron por Berman de ese hoyo. Mientras tanto. Cindy y Berman. Buscaban los huesos de la bruja. Para juntarlas con su mano. Y así romper la maldición. Pero no encontraron nada. Solo algo que decían. La bruja vivirá por siempre. Y ahora todos los dementes llegaron por ellas. Ahora sí. Valieron madres. Y así los dementes. Terminaron con Cindy y Berman. Con hachas y puñales. Y luego de eso. Desaparecieron. Más tarde llega Nick. Por Berman. Él sabía algo de rescate. Así que le salvó la vida. Pero no fue el mismo caso con su hermana Cindy. Ella sí se fue de este planeta. Y así Berman. Termina contándoles toda la historia que pasó ella. El 12 de julio de 1978. Y ahora Dina y Josh. Sabían dónde estaba la mano y los huesos también. Así que fueron a toda madre. Para juntar los huesos con la mano. Y así terminar la maldición de la bruja. Y al hacerlo. Simplemente esto no terminó. Sino al contrario. Dina tuvo una visión. Y así termina. La calle del terror. Parte 2. 1978. Y ahora continuemos con la parte 3. El origen de todo. El que escribió el guión de esa trilogía. Estuvo re loco. Ya que el final me sorprendió muchísimo. Quédate hasta el final para que sepas el desenlace de toda esta historia. Personas que eran menos importantes en la trilogía. Resultaron ser las más importantes. Acompáñame al final de esa trilogía. Ya que te vas a quedar sin palabras con el final. Si llegaste hasta aquí. Aún no te suscribes al canal. Ni dejaste tu like. Te invito a que lo hagas. Ya que me costó semanas hacer esta cosa. Dina al tocar los huesos de Sarah Fields. Tuvo una visión. Y apareció en el pasado en 1666. Ahora protagonizará a Sarah Fields. Y todos los protagonistas de la trilogía 1 y 2. También formarán parte de esta visión de Dina. Ahora empecemos. Sarah Fields vivía en una comunidad poco poblada. Pero con todos los componentes para que funcione a la perfección. Y tenían muchísimas cosas para comer. Y frutos. Luego conocemos a Anna. La mejor amiga de Sarah. Y después a Tomás. Él es un acosador. Le molesta a Sarah. Creo que le gusta. Luego Sarah llega hasta la casa de Solomon Woods. Él al parecer vivía alejado de la comunidad. En un lugar cerca del bosque. Pero él mencionaba que era para cultivar más cosas. Sarah después de visitar a su amigo Samuel. Sale con sus amigas por la noche. A visitar a una viuda que vive alejada de la comunidad. Ella tiene mil años. Gracias a diferentes pactos demoníacos. Sarah y sus amigas la visitaron. Para que les ayude en un favor. Pero la ancianita no estaba. Y Sarah se encuentra con un libro que habla sobre demonios. Les llama mucho la atención. Pero en ese momento llega la viuda. Y les echa de su casa. Y menciona que no se le acerquen al libro. Encuentro esto misterioso. Ya era de noche. Y los habitantes de la comunidad organizaron una fiesta. Para agradecer a la luna. Por todos los frutos que les daba. Y en la fiesta vemos a Anna. La mejor amiga de Sarah. Ella estaba siendo acusada por un bro. Él al parecer le quería hacer a las malas. Pero llega Sarah. Y le mete un madrazo. Y se van del lugar. Y llegan hasta el bosque. Esto no me lo esperaba. Pero se besan y se dan abracitos. Y cuando están para comerse. Un bro hace ruido por ahí. Y huyen del lugar lo más rápido posible. Ya que lo que estaban haciendo en ese momento. Y en esa comunidad. No era permitido. Bueno ahora sí. Creo. Y el bro que las vio. Fue Tomás. Al día siguiente mientras Sarah. Busca a su perro para darle de comer. Llega a Anna. A decirle que necesita ayuda. Porque su padre por alguna extraña razón. Está en modo creativo. Su padre era el pastor. Mientras las dos averiguaban que había pasado. Llega la madre de Anna. Era una monjita. Y la echa a Sarah Fields de su casa. Porque ya se enteró que su hija Anna. La anterior noche estuvo con Sarah. Y Tomás ya le contó a todos. Su padre también estuvo muy decepcionado. De repente de un momento al otro. Todos los alimentos de la comunidad. Ya no servían para comer. Y el pozo donde sacaban agua. También estuvo infectado. Ahí fue donde murió el perrito de Sarah Fields. Por eso no llegó a comer. Luego llega Salomon a la casa de Sarah. Él le regala un puñal. Luego Sarah la invita a pasar. Y le cuenta un secreto. La noche anterior cuando estuvo con Anna. Sarah vio a alguien más cerca de ellas. Por eso huyeron del lugar lo más rápido posible. Y Sarah cree que por eso. Todo lo malo le está ocurriendo a la comunidad. Pero escuchan unos gritos. Eran las madres de todos los niños. Que el pastor les encerró en la iglesia. El pastor estaba en modo creativo. Así que al forjar la puerta y entrar. Encontraron a todos los niños sin vida. Y más tarde Salomon Goode. Terminó con el pastor. No retorno. Y todos los habitantes de la comunidad al ver eso. Concluyeron que era una brujería. Y se reunieron por la noche para ver. Qué es lo que estaba pasando en su comunidad. Todos los habitantes de la comunidad. Les pidieron confesar todos sus pecados. Si alguien había hecho algo mal. Pero nadie decía nada. Y ahí es donde entra este bro. Al que Sarah le metió un madrazo. Ed les miente a todos. Diciendo que él vio a Sarah y a Anna. Hacer un pacto demoníaco. Ahora todo el pueblo. Estaba en contra de Sarah y Anna. Las llamaban brujas. Y querían terminar con ellas. Capturaron a Anna. Y Sarah. Logró entrar para hablar con ella. Ella estaba indignada. Y todos los habitantes. La estaban acusando de bruja. Y no tenía como probar su inocencia. Así que habla con Anna. Y menciona que sería mejor. Invocar y hacer un pacto demoníaco. Para así lograr salir libres. Ahora si valieron madres. Ella se va a hacer bruja. Pero ahora de verdad. No tengo elección. Y va a visitar a la ancianita. Que vivía lejos de su comunidad. Y cuando llega a su casa. La encuentra muerta en el piso. Y el libro que ella vio anteriormente. Sobre los demonios. Ya no estaba. Y va a toda madre. A la casa de Salomon Goode. A decirle que ella es inocente. Encontró a la viuda tirada en el piso sin vida. Y el libro ya no estaba. Alguien más estaba detrás de todo esto. Sarah Fields no era la responsable. Hey lo dudo. Pero en ese momento llegan los brothers que la estaban buscando a Sarah Fields. Porque la acusaban de bruja. Y querían terminar con ellas. Y Sarah Fields. Por buscar escondites más seguros. Se adentra en la casa de Salomon Goode. Esta la conduce hasta un atajo. Y llega hasta el fondo del sótano. Ahí se encuentra con algo sorprendente. El responsable de todo lo que le estaba ocurriendo al pueblo donde vivía Sarah Fields. Y el responsable de lo que le ocurrió al pastor. Fue Salomon Goode. Él había matado a la viuda. Él también había robado el libro. Híjole. Siempre fui yo. No. Sarah Fields al enterarse de todo esto. Está muy indignada por lo que Salomon Goode hizo. Y le mete unos madrazos. Luego él también le regresa a uno. Y luego Sarah Fields. Oye del lugar. Y ahí nos damos cuenta que el corazón rodeado de insectos. Ya estuvo desde 1666. Y lo creó Salomon Goode. Luego Sarah Fields. Intenta salir por un atajo que encontró. Pero es alcanzada por Salomon Goode. Y ahí tienen otro enfrentamiento. Sarah Fields ahí pierde la mano. No. Retur. La mano queda abandonada en ese sótano. Y eso es lo que encontró Alice en la parte 2. Y así Sarah Fields. Logra salir. Pero aparece en el altar de la iglesia. Y se asoma a la puerta de la iglesia. Todos los habitantes la estuvieron buscando. Y al verla. Fueron inmediatamente hacia ella. Y más tarde llega Salomon Goode. A decirles que él encontró a la bruja. ¿Dónde está tu honor basura? ¿Eres una completa vergüenza? Sarah era inocente. Y al ser capturada. Y pensar que nadie la iba a creer. Aceptó toda la culpa. Y ella mencionó que ella es la bruja. Y que por culpa de ella el pueblo estaba sufriendo. Y también fue la responsable del pastor. Ella tomó el cargo todo de Samuel Goode. Y así a ella la ejecutaron. No, 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 no. Y luego de eso Andina despierta de su visión. Y ahora con todo lo que sabemos. Regresamos a la parte 1 de la calle del terror 1994. Y nos damos cuenta de algo perturbador. Nick Goode es el nombre del policía anteriormente como ya se los dije. Pero esto no es lo perturbador. Lo perturbador es que Salomon Goode nunca fue descubierto. Y toda su maldición fue heredada de generación en generación. Y ahora la heredaba Nick Goode. El policía. Trato con el diablo lo empezó Salomon Goode. Para conseguir poderes a cambio de una alma. Y esa alma era el pastor. Él era el responsable detrás de todo esto. Eso ocurrió en 1666. Y desde esa época Salomon Goode heredaba a todos sus descendientes esa maldición. Y uno de ellos era Nick Goode. Ellos se encargaban de dar el nombre de la persona para que el diablo se apoderara de él. Y se llevara su alma. Y el diablo a cambio le dé poder o cualquier tipo de riqueza. Vaya. Eso explica muchas cosas. Y para acabar con toda esta maldición. Tenían que terminar con la vida de Nick Goode. El policía. Y para esto necesitarían ayuda. Por supuesto la ayuda de Franklin. Él era el encargado de cuidar todas las puertas y la seguridad. Del mercado de Shady Sound. Así que él les dio la maravillosa idea. De terminar con el oficial Nick Goode. Justo en el mercado de Shady Sound. Esto se pondrá de épico. Idea en un plan. El plan consistía en utilizar un poco de sangre de Dina. Para atraer a todos los dementes. Ya que Dina tocó los huesos de Sarah Fields. Y cuando alguien hacía eso. Los dementes salían por esa persona. Entonces cuando los dementes lleguen por la sangre de Dina. Conducirán hasta llegar a la avenida principal del mercado. Y cerrar todas las puertas. Y una vez todos los dementes presos. Atacarán al policía Nick Goode. Dime algo que no sepa tonto. La única diferencia de que esta vez. La sangre será mezclada con un colorante verde. Y así como ocurrió en la parte 1. Los dementes empezaron a llegar. Uno por uno. Cuando todos los dementes ya llegaron. Cerraron todas las puertas. Y ahora solo faltaba. Que llegue el oficial Nick Goode. Él llegó y Berman le estaba esperando. Y ahora ella. Le empapa con toda la sangre de Dina. Que ahora era de color verde. Porque ellos le pusieron colorante. Los dementes fueron tras el oficial Nick Goode. Pero él logró escapar. Y Dina fue tras él. Mientras Dina perseguía al oficial Nick Goode. Hasta el lugar donde hacía sus maldades. Josh y sus amigos. Le echaron un poco de sangre de Dina. Y los dementes. Y así ellos. Empezaron a darse madrazos entre sí mismos. A eso se le llama estrategia. Pero no por mucho. Ya que llegaron más dementes. Ahora sí valieron madres. Y mientras tanto. Dina y el oficial Nick. Todavía seguían dándose madrazos. Oso, oso. Eso es mentira. Ya todo estaba perdido. Ya no tenían nada más que hacer. Pero en ese momento. Dina. Lo logró. Bravo. Bravo. Este sí es mi ídolo. Y así. Logran terminar con toda la maldad de Nick Goode. Y ahora. Todos felices y contentos. Termina esta trilogía. Más tarde en los créditos. Podemos ver que alguien más tomó el libro que quedó ahí debajo del túnel. Tal vez por casualidad. Existiría una cuarta parte. Aunque lo dudo mucho. Conmigo es hasta aquí. Su humilde servidor. Les resumió estas tres películas. Y si llegaste hasta aquí. Te invito a que te suscribas. Y dejes tu hermoso like. Y nos vemos en un próximo video. Que subiré en próximos días. Bye bye. Compá. Cuídate mucho y come tus verduras.